Me molesta que por no dar entrevistas y negarse a dar entrevistas, pues traten de inventar cosas que hieren. Después de haber acusado que su propia suegra se haya metido en el matrimonio de sus padres, Brandon, hijo de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, sale a desmentir todo y completamente defiende a Shari Seed. En total exclusiva, Brandon Peniche externó su molestia y dice que este tipo de rumores completamente inventados pueden ser muy delicados. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información a detalle. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Brandon Peniche estuvo en el programa Venga la Alegría, en donde quiso aclarar todos los rumores que se han dicho acerca de que Shari Seed fue la culpable de la separación de sus padres, Arturo y Gaby. Al respecto de esto, Brandon mencionó. Pues es, la verdad sí estoy un poco molesto. Creo, en primera, pues se están lucrando con mi familia. Eso me molesta. Y me molesta la forma en que los ponen. Acerca de las tres personas que están involucradas en todo este escándalo, Brandon asegura que su padre es un hombre completamente íntegro, una persona digna de admirarse. Y agrega lo siguiente. Así que, me molesta que por no dar entrevistas y negarse a dar entrevistas, pues traten de inventar cosas que hieren. Acerca de su madre, Gaby Ortiz, Brandon comenta que lo que le molestó fue que tacharan a su madre como una tonta. Y asegura que en la revista, únicamente le están subestimando. Y agrega que esta no es la primera vez. Entonces, ¿qué será? ¿La número 250 que le inventan? Eso me molesta. Llegamos a la tercera persona involucrada en este escándalo, Shari Seed. Ella es suegra de Brandon, la abuela de sus hijos. Brandon dice que la revista está arremetiendo en contra de su integridad, de su dignidad y sobre todo de su moral. Y al respecto dijo lo siguiente. Se me hace una bajeza que mañana Isayas cumple dos años de fallecido su pareja y que hayan sacado este tipo de noticias. Ahora resulta que una mujer no se puede poner un bikini porque está coqueteándole a alguien. Notablemente molesto, Brandon le quiso dar un mensaje al público. Y casi casi le salió un mito del coraje cuando él menciona lo siguiente. A toda la gente que nos está viendo, tienen que tener muchísimo cuidado porque les están viendo la cara de tontos. Porque cuando ustedes ven ese tipo de revistas, lo único que están comprando es mentiras. En el programa le preguntaron a Brandon que cómo se encontraba a Shari Seed. Y él dijo que en verdad este tema sí le afectó. Y también agrega lo siguiente. Está muy dolida evidentemente. Está muy triste. Está muy triste porque ella es una persona muy trabajadora. Es una persona bastante tranquila. Y quien veinte en este tipo de cosas, pues mancha, mancha la familia, mancha el apellido. De repente en pleno programa en vivo le hacen una videollamada a Shari Seed. Y acerca de todo esto, ella dijo que sí, en verdad les afectó a todos. Pero específicamente con chismes así, nadie se puede quedar callado y menciona. Es una injusticia. Yo no sé quién me odia tanto en el mundo. Esto sí, no se va a quedar ahí. Para terminar con esta sección del programa, Shari Seed afirma que esta nota de la revista está para reírse. Asegurando que ni siquiera dieron fundamentos. La persona que dio la supuesta entrevista era totalmente anónima. Así que pudo ser el primo del amigo del fulano del mengano que no tenía nada que hacer y se inventó la nota. ¿Tú qué opinas al respecto? Aquí, en el Muro de la Fama, me interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajito en los comentarios. No te vayas a este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.